Quiero leerle un pasaje en la escritura que conocemos pero por la mañana pasé por ahí y seguí meditando un poquitito en la tarde Y quiero llevarlo a este a este versículo de una parábola Mateo capítulo 25 verso 15 cuando lo tenga dice amén Dice y a uno le dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos deje grabado algo en nuestro corazón Aquí están todas las peticiones Hermano hay ruegos, hay problemas de salud, hay problemas hermano en los hogares Pero para Dios hermano lo hermoso es que no hay nada imposible Ahí Dios ha hecho maravillas Personas que la medicina dijo ya no hay nada más que hacer Hermano Dios los ha levantado Personas con piedrecitas ahí en su vesícula Dios se las ha desaparecido Así que tengamos fe Si usted tiene una petición hoy hay que ponerle, decirle Señor sé que tú puedes oírla Y sé que tú puedes solucionarla, le decimos amén Oramos Padre en el nombre de Cristo Sabemos que para ti no hay nada imposible Aquí están cada petición y mira cada petición de tu pueblo Cada uno Señor que estamos sentados y a través de la radio, a través de la televisión Te pedimos Dios mío que pongas tú tu mano Esa mano Señor que trae salud, esa mano que trae liberación Esa mano que puede quitar toda enfermedad, que puede reducir el cáncer a la impotencia En el nombre de Cristo toda leucemia sea reprendida Todo problema de pulmones Dios mío Lo ponemos en tu mano y que todos los huesos sean restablecidos Te pido Dios mío que cada aparato digestivo y circulatorio Dios mío tú puedas poner tu mano de salud Para ti Señor no hay nada imposible Aquellos que están en hospitales Señor levántalos para la gloria tuya Te pedimos que restaures matrimonios Te pedimos Dios mío que tu gloria se magnifique Y cuando veamos ese milagro lo contaremos en cada lugar donde vayamos Señor estas peticiones están en tu mano Como pastor estoy seguro que es el lugar adecuado Y que tú vas a traer solución Lo confesamos en el nombre de Cristo Amén Señor y Amén Dice este pasaje de la palabra del Señor Es una de las parábolas de Cristo Jesús Recuerda que Cristo Jesús venía supeditado a dar sus enseñanzas Pero a darlas hermano a través de parábolas Dice que no hablaba de otra manera Salmo 78 2 dice que Dios Iba hermano a estar en medio de nosotros Y que todas las enseñanzas que Él fuera a dar Iba a hacerla a través de parábolas Las parábolas no son más hermano que narraciones De cosas hermano terrenales Con el propósito de entender las celestiales Y hay una parábola que me habla mi hermano de prosperidad Yo sé que Dios nos ha llamado para ser prósperos Decimos también a eso La Biblia dice hijo espero Dice amado espero que seas prosperado en que Solo en lo material No hombre en todo lo espiritual En todo Que seas prosperado en todo Así como prospera tu alma El deseo de Dios Es que todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Hermano sea bendecido Fíjese que esta parábola Es una parábola que me llamó la atención Por una palabra clave que hay aquí En el verso 15 dice que Empezó hermano un amo Que iba a irse de viaje Y él tenía hermano talentos que repartir Él tenía Ahí es la palabra bienes Lo que el Señor iba a dar Y dice que tenía Hermano mire otra vez esto Tenía ocho talentos que repartir Y fíjese que Eran tres personajes A los que el Señor les iba a dar Pero de pronto usted mira que A uno lo escoge Y le da cinco A otro para darle Le da dos Ya llevaba siete Y a un último personaje Dios lo elige Diga conmigo Elegidos Esos tres Eran elegidos Para que Dios Pudiera Otorgarles Algo que A él le pertenece Por eso yo insisto Hermano Que el que entiende esto Va a entender la vida La Biblia dice que Toda buena edad Y baidón perfecto Proviene de arriba Lo que es bueno Y calidad Y perfecto Eso es de Dios Lo demás no se lo envía Dios hermano A veces Ay es que Dios Me mandó esto No Ay que feo Con el que me casé Usted lo eligió Que pasa es que Como es novio No vio A lo que se metía Para que no se duerma Pero Al ver esto En la mente humana Seguramente La suya también Somos humanos Verdad Porque Dios No le da A cada uno Igual Que tiene usted Que no tenga yo Que tiene el que está A la par suya Que usted no tenga Se imagine Que Dios nos llame Vengan para acá Hugo, Paco y Luis Y el Señor dice Sabes que Tengo ocho cosas aquí Yo me imaginaría Que el Señor Tendrá que sacar nueve Para darnos tres A cada uno Y que todos Estemos tranquilos Pero note que Dios Reparte A uno le da cinco Y yo me imagino Desde el momento Que le dieron cinco El otro dijo Ya solo quedan tres Hoy me da a mí todo Y aquel no le da nada O alguien le va a dar dos Cuando le dio dos Al otro Dijo el otro Ya me fregué Solo a mí me van a dar uno Sin embargo La palabra que me llamó La atención Porque yo me he preguntado Hermano ¿No cree que Que la mente humana Piensa que todos Debemos de ser iguales? ¿Por qué El carro suyo Es mejor que el mío? ¿Por qué usted viene en moto Y aquel viene a golpe De calcetín? ¿Por qué usted tiene Una casa alquilada Y aquel tiene una casa Que ya está pagada? ¿Por qué la casa Que usted tiene pagada Es de un piso? Y aquel tiene una casa Hermano De dos pisos ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué aquel hermano Dios mío Solo se casó Y empieza a tener hijos Hermano En la luna de miel Solo le pachó el ojo Y ya está embarazada ¿Por qué tan fácil? Y hay otros Que hermano Que llevan dos o tres años Y todavía no vienen ¿Verdad que hay diferencias? Pero fíjese Que me llamó la atención Y a uno de los Dice le dio cinco talentos A otro dos Ponga sus ojitos En el verso 15 Y a otro uno Pero aquí está una razón Que hermano La he tenido ahí Toda la vida Y hasta ahora La estaba viendo Porque este es una Es un aditamento Es parte Hermano De la prosperidad Este es uno De los elementos Claves Para ser próspero Porque dice Que a cada uno Le dio Conforme a qué A su capacidad Y se fue de viaje Entonces Aquí hay varias cosas Hermano Que son importantes Porque Dios Porque Dios da De acuerdo A la capacidad Fíjese que cosa Eso implica Que lo primero Que vamos a ver Esta tarde Hermano ¿Cuántos queremos Ser prósperos aquí? Sí Ah Uno no quiere ser Prósperos Espérenme Uno no quiere ser Prósperos Señor Ellos no Dámelo a mi padre Porque lo que usted No quiera Mire En Dios Nada se pierde Dios dice No lo quieres A ver Se lo doy a otro Y yo quiero Hermano Que si usted No quiere algo Yo lo voy a querer Siempre y cuando Sea bueno Yo lo voy a querer Pero fíjese que Empecé a notar Que esta capacidad Es una Una responsabilidad Y usted Quiero que se dé cuenta Que Dios En su plan Está dotarnos De todo lo que Nosotros necesitemos Usted y yo Realmente nacimos Para que no Nos haga Falta nada Usted se atreve A creer eso Quiere decir Que en su casa Usted va a tener Su carro Y su esposa Como es una sola Carne Verá Ella también Tendría que tener Su carro Solo cuatro Dijeron amén Que Dios Se los cumpla Hijos Y ustedes Hermanas Tienen que ponerle Ganas también Si usted A la parte Su esposo Viejo Esta es palabra De Dios Óyela Porque Yo creo que El plan de Dios Sabe que es Ver que hacemos Con lo que nos da Nos prueba Hermano Nos prueba Y entonces Dice Dios Te quiero dar más Que vas a hacer Y nos revisa Pero déjeme que Lo lleve a este Porque Dios Nos va a dar Hermano Paulatinamente Es la forma De Dios Empezar a dar Pero La clave De esta Esta tarde Es que Dios Da conforme Hermano A su capacidad Y entonces Aquí hay algo Que usted Por favor Ruego que no Se le vaya a olvidar Si Dios Le da algo Es porque Él lo eligió Oiga esto Y Dios dijo Este es capaz Así que Le voy a dar De acuerdo a la capacidad Que yo sé Que él tiene Todo lo que Dios te dé Es porque Él ya te vio Que tú eres capaz Para poderlo desarrollar Así que no tengas Hermano Temor No tengas miedo Sacúdete De todo complejo Porque lo que Dios te dé Dice A este Se lo voy a dar Porque este Lo va a desarrollar Hermano No es como A veces dicen Yo no sé Por qué tienen Ese dicho Dios le da Dios no le da Muelas Al que le da Chicharrones ¿Cómo no? Qué terrible ¿Verdad? ¿Cómo usted Mujer de Dios Que tiene Esa Fertilidad Adentro Esos ovarios Esperando ¿Cómo no le va a dar hijos? Si Dios sabe Que usted puede Entonces Le voy a decir algo Cuando Dios Da conforme Aunque le dio Imagínese Cinco Uno dice Que tremenda Responsabilidad Nunca ha dicho usted Yo creo que eso es mucho Para mí Yo creo que es una responsabilidad Muy grande Si Dios Se la pone En el camino Agárrela Dígale Señor Tú me la diste Ahora entiendo Que tú ves Algo que yo Ni yo mismo Viro Tú si me has visto Que yo soy capaz Y Señor Perdóname yo Porque Por mi apellido Porque Señor Creo que traigo Algo de los lencas Porque Señor Mi mentalidad Es corta Pero Señor Gracias Si me lo diste Sé que lo puedo hacer Decimos amén a eso El de cinco Que tremenda Responsabilidad El de dos Así tranquilo ¿Verdad? Bueno Más o menos Pero el que le dieron Uno Hermano En lugar de decir Gracias Dios Yo sé que puedo Desarrollarlo Porque hermano Dios te va a dar Más de lo que tienes Ahora Pero 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 note esta parábola Porque esta parábola Es Hermano De abundancia Esta parábola Es para que nos demos cuenta Que Dios quiere darte No poco Quiere darte mucho ¿Cuántos quieren poco aquí? Gloria al Señor Que bueno hermano Solo falta que me diga Amén A mí Aunque sea un poquito Señor envíame un carrito Entonces el Señor Le va a decir al vecino Que le regale un carrito De juguete Un carrito Querías hijo Ahí está Por eso a mí No me gusta hermano Hermano que Mire eso de Diminutivo No me gusta hermano Aún no sé quién Por quedarme bien Me dijo Mire mi pastorcito Ah ya me sentí Yo Hermano Que terrible Señor Dame un esposito Le van a dar Un enanito hermano Por eso Sepa que si Dios Lo eligió Es porque Él sabe Que tú eres capaz Para desarrollar Lo que Dios te dé Dígale por favor Al que está La par suya Tú tienes capacidad Y la debes De desarrollar Dios te trajo Esta tarde Para decirte Que tú tienes Capacidad Hermano Fíjese que Entonces Lo primero Que lo quiero llevar Es que tenemos Hermano Una capacidad Pero Pero hay que Capacitarnos La capacitación Requiere Esfuerzo Hermano Requiere Estudio Fuerza Disciplina Hermano Para meterte Imagínense Jovencitos Aunque hoy Tengas una Libra de más Pero si te van A meter Ahí al Al Escuela militar Yo creo que No voy a poder Hermano En un ratito Eso que tenías En el estómago Se te vuelve En bíceps Se te vuelve En músculos Y claro Con el pasar Del tiempo Si no te cuidas Te vuelve Al lugar De origen Pero Si Dios te da La oportunidad Ahí leí Una noticia Que mandaron Hermano Dos hondureños A West Point Ahí para Estudiar En una academia Militar En Estados Unidos La oportunidad Que Dios te dé Tómalas Ay pastor Fíjese que yo Solo he sido Vendedor Pero hay una Plaza de gerente De mercadeo Y yo no sé Si voy a poder Que le contestaría A usted Después de este culto Dios sabe Éntrale Ay hermano Fíjese que Yo me metí Y me escogieron Que hago hermano Éntrale Si eso Dios te lo dio Porque sabe Que tienes capacidad Entonces Sabe que dice La Biblia Hermano Germán Y porque no predica De eso Porque la Biblia Dice que Dios Levantó Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Para capacitar Al pueblo de Dios Entonces parte De su capacitación Hermano Soy yo Parte de su capacitación Es escuchar Siervos de Dios Su capacitación Empresarial No se logra Toda la noche La mañana Experiencia Vivida Pero nos tenemos Que capacitar El que deja De aprender Hermano Deja de enseñar Yo ya le he dicho A usted Hermano Esta es una capacitación La capacitación Es un Hermano Es un elemento Que si usted Lo tiene ¿Cuántos tenemos Hermano Capacidad? Dice Dios Bueno ya lo tienes Ahora desarrollalo Esto es Detenerlo Porque si no Uno hermano Se queda Yo ya le he dicho Aquel que se cree Hermano Que ya es Producto final Ya me gradué De doctor Imagínese Así que nunca Más vuelvo a leer En un año Estás desactualizado Peor aquellos Que dicen Ya tengo Mi diploma Ahí de pastor Así que no voy A leer la Biblia Dios mío El mes Se te va Toda la gente Ya no tienes Nada que decir Eso significa Que para Para estar Hermano Abundados Y prosperados Nos tenemos Nos tenemos Que capacitar Mire baja Sus ojitos Por favor Al verso 19 Dice la escritura Recuerde que el señor Ya les había repartido 5, 2 y 1 ¿Está conmigo? Pero en el verso 19 Dice después de mucho tiempo Oiga vino el señor De aquellos siervos Y arregló cuentas Vino Hay una Una versión Que dice Que vino A ajustar Cuentas Con ellos Hermano Dios De todo lo que hace Te lo da Te deja un tiempo No sé Cuál sea el tiempo Pero luego viene A ajustar cuentas No con el pastor Claro Conmigo me va a sentar Germán De lo que te di Que hiciste Pero a usted Lo van a sentar También Y el señor Va a ajustar cuentas Mire Te di 5 talentos Que hiciste Con los 5 talentos Señor Los invertí Y sabes que De los 5 talentos Que tú me diste Aquí tengo Otros 5 más Que bien Al que le dio 2 Hermano Vino a ajustar Cuentas Y fíjese que Entonces El señor Nos va a dar De todas Sus riquezas Riquezas Espirituales Hermano Riquezas Materiales Oiga Riquezas Empresariales Usted cree Que puede tener Una empresa Le voy a decir Si porque La Biblia dice Que usted puede Tener empresas Hay una versión Que es la La versión De las Américas Creo que en Deuteronomio 12 8 Por ahí Dice yo Te voy a bendecir En todas tus empresas Y cuando uno Lo lee Señor Y en medio Vas a dar Empresas Se imagina Llegar allá Al cielo Y señor Aquí estoy Gracias Pedro me dejó Entrar Y ya estoy Aquí sentado Yo en el cielo Y que el señor Te diga Hijo pero no Te veo contento Sí señor Porque Ay Vieras como Me llevó El río Vino la crisis Porcina Vino la crisis De la economía Empezaron Todos a A tener Gripe Y a estornudarme Cerca Estaba difícil El trabajo Viera Los clavos Que hacían En los gobiernos Señor Vieras que terrible Vivía yo Y así que Al final Gracias a Dios Que veniste Señor Pero mira Mis zapatos Con aire acondicionado Calcetines De lana De la naturaleza Nunca pude Comprar Y el señor Le va a decir Hijo y de tu empresa Perdón señor Empresa Sí, sí Nunca leíste La escritura En Deuteronomio 12 Creo yo Que por ahí Estará 12 7 Dice ahí Si yo dije Que te iba a bendecir Con toda tu familia Y que te iba A dar Empresas Hermano Entonces Usted tiene que pensar Dios Me ve capaz A mí De tener una empresa Yo no sé Cómo le va a poner Usted a su empresa Hermano Qué sé yo hermano Si usted quiere Una empresa De Que usted sabe Hacer Hermano Algo de electricidad Póngale Rayo eléctrico ¿Verdad? ¿En cuánto tiempo Puedo venir? Voy al rayo Dígale usted Ya llega Hermano Fíjese que Mire como el señor Ajusta Ajusta cuentas Verso 20 Llegando el que había Recibido los Los cinco talentos Ahora Insisto ¿De quién eran Los cinco talentos? Del señor Lo trajo otros Cinco talentos Señor me entregaste Cinco talentos Mira he ganado Otros cinco talentos Su señor Le dijo Ajusto cuentas Bien Siervo bueno y fiel En lo poco Fuiste fiel ¿Qué dice? Sobre mucho Te pondré Entonces Aquí me voy a tener En algo que es importante Al principio le dije Que Dios Empieza a dar Paulatinamente Imagínense hermano ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Bueno yo no sé ¿Alguien tendrá Unos cinco hijos? ¿Alguien que diga amen? ¿Sí? ¿Alguien tendrá Seis hijos? Muy bien ¿Alguien tendrá Siete? ¿Alguien tendrá Unos diez hijos? Y hasta ahí llegamos ¿Nueve? ¿Ocho? Siete En siete nos quedamos Imagínense hermano La mesa con siete Pero Dios No le mandó Septillizos ¿Cómo ibas a tener Tu esposa siete ahí? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y uno siete Dios dijo Ustedes son capaces De poder tener Una familia De siete hijos Así que Te voy a mandar Siete cipotes Y Dios se los envió ¿Pero cómo se los envió? Poco a poco Se los fue enviando Poco a poco Hermano Usted ni sabe Cuánto nos va a dar Dios Hermano yo Yo cuando leo La escritura digo Señor ¿Cuánto tiene Para nosotros? Si ya nos diste A Cristo Jesús ¿Cómo no? Si ya nos dio A Cristo Jesús ¿Cómo nos va a dar? ¿Cómo no nos va a dar? Hermano Todas las demás cosas Si lo difícil Que aflojar el cielo Ya lo dio ¿Se imagina? ¿Cuánto te querrá Dios? ¿Cuánto te amará Dios? Que dijo Te voy a dar Lo que más amo Te voy a dar a mi hijo Para que muera por ti ¿Cuánto lo amará Dios? Y si ya nos dio A Cristo Jesús Hermano Lo material ¿Cómo no va a venir? Eso viene de cajón Viene para ti Tu empresa Si ya nos dio Lo que más dificultoso era Ahora Hermano ¿Usted quiere recibir todo? Mire yo siempre Lo he dicho Allá arriba Van a haber bodegas Ahí se recuerda de mí Con nombre Y yo quiero Cuando diga Germán Ponce Voy a abrir la mía ¿Y sabe cómo la quiero ver? Vacía hermano Porque qué terrible Abrir Y señor Y todo esto Hijo ahí lo tenía ¿Y por qué señor? Nunca creíste Que podía tener empresa Mira aquí te tenía Embarques ¿Qué se iba a dejar Usted? De tornillos De como muchos clavos Te envía hasta tornillos También hermano ¿Sabe qué Dios? Dice Te quiero dar Pero te voy a probar Y él le dijo Señor me diste cinco Porque imagínese otro Déjeme que me inventa Yo algo Que le hubieran dado a otro Y vino a costar cuentas Y el otro Se llevó Se llevó los talentos ¿Y dónde está mi siervo? Se fue con todo y talentos Cuando yo veo esto Digo Dice Dios Nos lo dice a nosotros Esta tarde En lo poco Fuiste fiel Dice el señor ¿Sabes qué? Te voy a dar lo mucho Pero no te voy a dar lo mucho Si no eres fiel En lo poco Entonces Fíjese que fueron Con el otro siervo Entonces Ah bueno Le dice En lo poco fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Dios se alegra hermano Hermano Es que le voy a decir algo ¿Usted tiene confianza De todos los hermanos? Aquí entre usted y yo ¿Eh? ¿Usted tiene confianza en mí? A su menos hermano Creo que en el pastor La mayoría era así Amén Pero usted le tiene Confianza a todos Aquí Hermano Nadie se va a dar cuenta Solo San Pedro Sula Y los que nos miren Por internet ¿Verdad que no tenemos Confianza en todos? ¿Y sabe qué? ¿Y Dios sí? ¿Tiene confianza en todos? ¿Qué dice? Ustedes son parte De la iglesia Sí No vio la profecía Hija Cuidado con ese problema Matrimonial que tienes Él también es mi hijo Lo que pasa es que Ahorita no está Agarrando la onda bien Pero le tengo muchas Cosas a él también Dios hasta nos Tiene confianza Ahí te dejo talentos Ya regreso Hermano Se imagina como que Usted sacara dinero Hermano le dejo Dos mil pesos Ya regreso Hermano en dos mil En unos Unos dos años Que regrese Y el hermano Que le di Y hoy ya se fue Pero decirle Señor aquí está Me dejaste dos mil Aquí de ahí Mira he tenido esto Esto es tuyo Porque todo lo que Tenemos hermano Es de Dios Mira el verso 22 Llegando también Al de los dos talentos Dijo Señor Me entregaste tú Eran tuyos Dos talentos Mira he ganado Otro dos Su Señor le dijo Mira Bien siervo Bueno y fiel Otra vez En lo poco Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Ahora Oiga esto hermano Lo primero que yo veo Ahí es que dice El Señor Que va a haber otra Repartición Pero al que le dieron Cinco Hermano me imagino Que Dios va a decir Me va bien contigo Sigue invirtiendo Ahora te dejo diez Porque vi que con cinco Puedes te voy a dejar Diez Tú Dos Ahora sabes que Ahora te dejo los cuatro Hermano Dios nos va a dar Paulatinamente Te da un don Hermano de hablar En lenguas Y eres un vaso Que se limpia Eres un vaso Apartado de murmuraciones Y Dios dice Tienes un don Y lo has manejado bien Ahora No solo vas a hablar En lengua Ahora te voy a dar Interpretación Hermano Y se guarda usted Dice el Señor Ahora te voy a dar Profecía Pero imagínese A los que le dan Profecía No se van a enojar conmigo Por decir algo Le dan profecía Inventándose las profecías Así dice el Señor El Señor me muestra Que usted me tiene que dar Mil dólares Ay Dios mío Eso te mostró El Señor Si Fíjate que me dijo Que yo te iba a dar mil Y tú me devolvías dos mil Pero en el ratito Yo creo que cuando Dios dice Si no eres fiel en lo poco Ya no te voy a dar El Señor venía hermano aquí Y cuando yo veo Que empieza a ajustar cuentas Fíjese que la Biblia Menciona En un pasaje De Isaías Que nunca se me olvidó Este fue un mensaje Que prediqué Después del Mich En el año que 98 Me recuerdo que la iglesia La dimos para que la gente Llegara Y el primer mensaje Después del Mich Hermano Era algo para mí Usted sabe que hubo Una catástrofe Usted sabe que hubo Muchos ahogados Hubo muchas muertes Y entonces Hermano Yo le decía Señor ¿Y el culto cómo? ¿Se imagina? Yo dije Peor si le digo Si llegamos todos hermano A llorar Y de luto Y entonces Antes de irme al culto Yo vi que La Biblia dice Alábame en todo tiempo Y dije Señor Pero alabarte Por lo que ha pasado Y el Señor me dijo Bueno Unos murieron ¿Y tú estás vivo? Sí Señor Entonces tú sí me puedes alabar David decía En el Salmo 39 ¿De qué te sirvo yo? ¿Quién te va a alabar allá abajo? Así que estoy vivo Y te voy a alabar Y hermano El primer culto cantamos Y nunca se me olvida Que vinieron dos hermanos Al final Pastor Me ha decepcionado usted ¿Cómo cantamos? ¿Cómo se atrevieron a danzar? Y todos los muertos Y yo le dije ¿Y tú te moriste también? No pastor ¿Estás vivo? ¿Tenías piernas? Entonces la Biblia dice Todo lo que respire Alabe a Jehová Y se quedaron quietos Y yo Bueno me hice a un lado Y lo dejé hermano Él quería que tuviéramos Un culto de Cruzando el valle voy Y hasta casi ganas De tomarme un trago hermano Él quería un culto Pero Está Llega Allá Ay Dios hermano Y ese culto Yo le contaba por esto Porque dice el Señor Ese día se me amplió hermano Porque en Isaías leí un pasaje Donde dice ¿Sabes qué? Estoy molesto contigo Y te voy a quitar el soporte Y los recursos de la iglesia Y cuando empiezan a hablar Empiezan a hablar Te voy a quitar Al juez Juez dentro de la iglesia Te voy a quitar Al capitán de 50 Militares en la iglesia Te voy a quitar Aquellos que Que son abogados Que son ingenieros Que son consejeros Policías Militares Hermano Artesanos Gente dedicada al arte ¿Por qué le traigo esto a colación? Porque usted tiene Un talento Que Dios le ha dado Pero no crea que No se sienta mal Si no es de oración O de intercesión De canto Porque usted puede ser Un juez Hermano Dentro de De la ciudad Un juez Pero calidad de juez Un juez hermano Que no se vende Un juez De los de la escritura Y dice ¿Saben quiénes más Son los que dan recursos A la iglesia? Los artesanos Albañiles Carpinteros Hermano Los que hacen las cosas Eléctricas Profesionales Jueces Gente de derecho Entonces yo vi ¡Eh! Entonces la iglesia Tiene que tener dones Hermano Para administrar a otros Dentro de la iglesia Y afuera Así que Hay talentos Hermano Que usted tiene que desarrollar Esa capacidad Diga conmigo capacidad Porque si Dios le da Es porque Él sabe que usted Lo va a hacer bien Así que no diga Ay pastor Yo solo sirvo Para pintar Hermano Pinte Agarre sus acuarelas Hermano Y ahí haga lo mejor Que pueda Y si le sale feo Diga es que el león No es como lo pintan Y sigue adelante Hermano Porque yo sé que si Dios Te da el don Pero el don es Pastor ¿Cómo sé yo cuál es el talento? Es una vocación Entonces Veo que la iglesia No se preocupe Si solo viene Ah yo solo soy Para servir Que bueno Eres un servidor Pero puedes estudiar Puedes Hermano Capacitarte Porque Dios dice En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Pero la capacitación Requiere esfuerzo Requiere disciplina Desvelos Hermano Yo le contaba Hace algunos años Que un muchacho Vino y le dijo Al que tocaba el teclado Yo quiero tocar Como tú Anhelo Tengo esa vocación Y entonces le dijo El hermano Vete a los ensayos Ay yo lo que quiero Es que ores por mí Y que venga el don de Dios No Así no funciona Hermano La prosperidad Dice Tienes capacidad Necesitamos capacitación Diga conmigo capacitación Hermano Los doctores Se desvelan Los doctores Hermanos Ahí están Operando Hermanos Reciben órdenes De otros médicos Están ahí Bajo supervisión Pero es que cuando Ya nos creemos Que todo lo podemos Ahí nos arruinamos Pastor Y hasta cuando Es esta capacitación Hasta el último día Que estemos aquí Pastor Y de quienes Aprendemos De todos hermanos Porque yo veo Y digo Dios mío Hermano Los abogados Devorando libros Decretos Estudiando casos Hermano Los futbolistas Se tienen que cuidar Hermano Ellos tienen que Que tener sus dietas Especiales Ahora que viene Que van a hacer Esa carrera De 21 kilómetros Gente entrenado Hermano Se ponen Dietas Es que La prosperidad Que Dios Tiene para ti No que te va a dar Ya la tiene Diga conmigo Ya la tiene Requiere de que te capacites Eso requiere esfuerzo Requiere Hermano Disciplina Fíjese que Quiero avanzar Un poquitito Más Verso 23 Lo primero Que yo quería dejarle Es capacitación Y Dios va a arreglar Cuentas con cada uno Porque Si usted tiene Una Una bonita voz Hermano Es para que cante Si usted tiene Una voz así Para predicar Y le gusta La escritura Dios quiere Que ese don Ese talento Que Dios Le ha dado Hermano Usted tiene Cosas bonitas Si El que está A la par Tiene cosas bonitas Dígale Si hermano Peor si está Su esposa Ahí mi amor Tú toda Eres hermosa Y si no es Su esposa Pues sea respetuoso Tranquilo No le va a andar Diciendo cosas Ahí Ya el pastor Me mandó Le dice usted Pero Hermano Hasta las uñas Puede tener bonitas Hasta las manos Pero todo lo bueno Que usted tenga Dios se lo ha dado Mire que manos Tan estilizadas Tiene el que está A la par suya Ya se las vio Que bonitas Entonces tal vez Alguien de publicidad Lo mira Y anuncios de crema Hay crema Para las manos Con las mías Podían hacer crema Para quitar manchas Porque me están saliendo Aquí hermano Pero Yo lo que quiero Llevarlo a ustedes Hermano Es que Dios dice Te empiezo a dar Pero tengo grandes Cosas para ti Y sabes que Te voy a dar Hasta una empresa Pero mire Que tenemos que sacudirnos Señor Hermano Uno todavía va a decir Señor Será que yo puedo Tener una empresa Pregunta Que está la par suya Será que podré Tener una empresa Que le contestó Que está la par suya Ah yo creo que no hermano Claro que si La Biblia lo dice Ahora Primero capacitación Ahora Verso 23 Solo en Mateo 25 Vamos a estar con la ayuda De Dios Hay otra Otro elemento Que Dios tiene Para que vivamos Abundados Hermano Es que recuérdense Que dice que Dios No va a abundar De tal manera Que ni va a caber En la cena Lo que vamos a tener Hermano Usted cuando abra La puerta De la refrigeradora Atrás Atrás Se va a salir Todo hermano Mi Biblia si lo dice Dice que te voy a dar Hasta que sobreabunde Vas a tener Para poderle dar Hermano A todo Porque Esas son palabras De Cristo Jesús Y oiga Y no dice Esto te lo voy a dar Siempre y cuando No haya crisis Hermano Si eso no hay Para Dios No hay eso En las cosas del reino Hermano No hay crisis Para nosotros Si usted se mete En el reino de Dios Él es su proveedor Pastor Hay pocos trabajos Los pocos serán Para ti Pastor Muy pocos Buenos sueldos Los buenos sueldos Serán para ti Pastor Están cerrando En Estados Unidos Ya no dan visa Para nadie Pues las pocas que hay Son para nosotros Los aviones fueron hechos Para que usted los utilice Y pueda viajar Y hermano Podamos tener la vida De abundancia en Dios ¿Verdad que es lindo Nuestro Dios? Pero aparte Tu capacitación Requiere algo La capacitación La podemos obtener Más fácil Pero la que viene Si está cardíaca Dice la Biblia En el verso 23 Su señor le dijo Bien siervo bueno ¿Y qué? Y fiel Entonces Lo que Dios Hermano Quiere Aparte de la capacitación Es Fidelidad Diga conmigo Fidelidad Con más fuerza Fidelidad Porque si usted y yo Tenemos Primero capacitación Y después Fidelidad Oh hermano Pero ¿Sabe qué? La fidelidad Es que cuando ya Te sientas Capacitado Y hayas subido De nivel Revísate Los zapatos Para que no te salgan Resortes Hermano ¿Por qué? ¿Por qué cambiaremos Hermano? Mire si usted Es buen amigo Usted tiene aquí Su buen amigo En la iglesia ¿Verdad? Usted tiene aquí Su partner Su chero Su Su uña Y mugre ¿Verdad? Él es la Mugre Y usted es la uña ¿Sabe qué bueno? Dice que amigo Es el que habla Cara a cara Usted cuando mire A uno Su buen amigo Dígale Vení para acá Se te está subiendo A la cabeza Tu empresa ¿No te recordás Aquel domingo Que predicó el pastor? Te capacitaste Te felicito Te sacudiste De complejos Que bueno Te diste cuenta Que eras capaz Pero se te subió A la cabeza ¿Por qué lo dices Hermano? ¡Mirate! ¿Qué es eso? Así no hablabas antes Ahora te dicen Hermano Y hasta Sí, varón Entrabas a la iglesia Normal Ahora te haces El santo Hermano Ahora caminas Como caballo De olimpiada ¿Qué pasó? Hay que serle fiel Dile Señor Voy a ser fiel Y la fidelidad ¿Sabe qué es? Humildad ¿Sabe cómo ¿Cómo le va a probar Dios? Si usted tenía bicicleta Le va a dar una moto Y entonces dice Dios Que se te haga hijo Entonces dice Dios ¿Sigue siendo el mismo? El mismo amigable El mismo sonriente En lo poco Fuiste fiel Te voy a dar un tocar Y dice el Señor ¿Sigue yendo a la iglesia? Este lo voy a tener Que seguir bendiciendo Pero si ya con el carro Hermano no vino el domingo Pensé que iba a llover Y se me iba a manchar Y mi carro es blanco Dice aquí que Él es un buen siervo Hermano Y fiel Mire La fidelidad es Entender que lo que tenemos Es de Dios hermano Sus hijos Pastor Mire Tengo tres hijos Y estoy embarazada Otra vez pastor Dios sabe que eres capaz De cuidar cuatro hijos Pastor Tengo cinco hijos Dios sabe que vas a formar Un equipo de voleibol ¿Le puedo confesar algo? Cuando yo veo Lo veo a ustedes Hermano Yo le digo Señor Yo creo que ya sé Porque no me has dado Buena vista Para que yo no logre Visualizar No vaya a ser Que se me suba Mire Pocas veces salgo yo Antes que ustedes Pero he tenido Algunos Algunas emergencias Y he salido Y hermano Que Dios lo bendiga No sé hoy salí Había un carro ya Como a la mitad del puente Hermano Y ahí decía Por la paz Y dije yo Padre lo bendigo Mire Yo sé de verdad Lo bendigo hermano En el esfuerzo Que hace Y sabe que dice Dios Puede venir a los cultos Apretado Que tienes que esperar Que te dejan ahí Pero Pero un carro Adelante Uno atrás Uno a la derecha Centro a la izquierda Que solo con una grúa Puede salir Y así viene es el culto Hermanas Ustedes con sus pies Tan hermosos De cervatilla Y en esas piedras De allá afuera Hermano No sé qué día Tuve que caminar Yo verdad Y dije bueno Voy a caminar Y dije yo Pobre las hermanas Dios santo Caminé Todo para allá Y el carro Estaba hasta la cafetería Y dije bueno Fue señor Así siento yo ¿Sabe qué? Por eso en el templo nuevo Me dijeron No pastor Echemos ese piedrín De eso Así como tenemos aquí Yo le dije no hermano No vamos a poner En un Hermano En un traje nuevo En un traje nuevo No vamos a poner Un remiendo viejo No vamos a ver El templo hermoso Y con alfombra Y las hermanas Con sus tacones Y sus zapatos Así Ay Ay Que terrible ¿Sabe qué? Si somos fieles En lo poco En lo mucho Nos van a poner A su nombre A su nombre Que Dios Hermano Que tenemos Pero mire Que sabio Dios Te va dando Poco a poco Poco a poco Mire A mí Yo recuerdo Estaba Yo se lo he contado Estábamos en mi casa Ahí era la iglesia Habíamos como unas Veinte personas Era un lleno Hermano Fenomenal De verdad Yo llegaba A mi trabajo Y cuando abrí El portón Señor Que vengan los hermanos Tiempo que se iba La luz Con bombillos De doce voltios Agarrábamos De la De la Del carro Hermano Ahí la batería Del carro Y con eso Hermano Unas lucitas Hermano Como de De pueblo Ahí Verdad que Y los hermanos Llegaban Y un día Yo dije Este tema Lo voy a dar Se me había dado Algo así bonito Que uno se emociona Y entonces Me fui Hermano Me Vení una ducha Rápida Como era mi casa Y cuando voy saliendo Y con mi biblia Y abro la puerta Solo cuatro Llegaron Y cerré la puerta Estos son los temores De un pastor Son los temores De un pastor Y cuando Yo la vi Así despacito Cuatro Personas Hermano Mi esposa Mis dos hijos Y el gato Es terrible Verdad Oiga esto Y entonces ¿Sabe qué pensé? Voy a ir a buscar Otro mensaje Este no Si solo cuatro son Y el señor Me dijo Esos son los que Realmente tenés Los demás son relleno Solo cuatro ovejas Tengo Mi esposa Mis dos hijos Y el gato Está bien señor Y prediqué El mensaje Pero ese día Aprendí Miren Teníamos un discipulado En la Lima Y yo era El pastor El discipulador El diácono El anciano Solo diaconisa No era Pero de ahí todo Todo le hacía yo Y nos fuimos hermano Había una tormenta Terrible hermano Pero llegamos En aquel tiempo Dos hijos De mi esposa Y llegamos Gloria a Dios Aquí están los hermanos De la Lima Esperándome Hermano Solo una hermana Había sentada Y el púlpito Y las sillas Vacías Hermano Mire estuve a punto De decirle ¿Sabe qué hermana? Subas al carro La voy a llegar A su casa Que terrible ¿Verdad? ¿Sabe qué me dijo El señor? A ella le va a dar El mensaje Entonces nos sentamos Apunta hermana Mire esto Mateo 25 Apunta Y apuntó Y oramos Con mi esposa Y dije yo Voy a aprender Dios aquí me está tratando Por eso yo le puedo Dar una experiencia Si somos fieles En lo poco Mire todo lo que haga Haga localidad Hermano Si va a ir a algún lugar Váyase lo mejor Porque a veces Este traje Mejor lo dejo Para otro día Y si bien el señor Se va a quedar colgado Para el anticristo Usted póngase lo mejor Que pueda Sus perfumes Es que cuando digo Esa palabra Todavía mi mente No está limpia Porque me recuerdo De son tus Perjúmenes Mujer ¿Verdad? Claro Usted si tiene una mente Preciosa ¿Verdad? Pero sus perfumes Écheselos Esos caros Écheselos Porque ¿Y para quién van a ser? Cuando Dios dice Si eres fiel en lo poco Yo te voy a dar lo mucho Fíjese que yo vi que Hermano Este Esto Esto me marca a mí Fidelidad Diga conmigo Fidelidad ¿Cuántos son servidores Aquí de los equipos De servidores? Digan amén ¿Cómo nos toca Limpiar aquí? ¿Con escoba? ¿Trapiador? Dice el señor ¿Saben qué hijos? Por cuanto han sido Fieles Allá vamos a tener Hermano Una compañía Para que limpia Usted nunca más Vaya a tener que limpiar ¿Qué le parece eso? Miren El que quiere hacer algo Si usted no tiene Espiradora Barra ¿Qué se necesita para Barrer? Una escoba Pero cuando barra Bien Dios va a decir El señor En lo poco En lo poco fuiste En la escoba Te voy a dar Una aspiradora Hermano Yo veo Cómo se suben Aquí los hermanos Una vez Se nos fue Hermano Ese bendito Proyector Y hermano Ya estaba todo Anunciado El tema Y no teníamos Dos Solo uno Ni teníamos De repuesto Nos agarraron Ahí entre Jerez y la frontera Y armamos Aquí ¿Cómo se llama eso? El andamio Y yo por ahí Bajo cuidado Arriba Bueno Qué cosa terrible ¿Sabe ahora Qué es lo que tenemos Que tener en el otro templo? Un camioncito Que entra Se apacha un botón Uno se sube En una canasta Y Cambia ahí Va a bajar ¿Qué se requiere Para eso? Hermano Perdóneme ¿Usted cree Que somos capaces? Esto no es soberbia Es entender Lo que Dios dice Te voy a dar De acuerdo A tu capacidad Pastor ¿Y qué estamos Haciendo allá? Un tremendo templo Ay Me da miedo No me da miedo Si es del Señor Y si el Señor No lo dio A usted y a mí Es señal que dice Ustedes son capaces Yo lo voy a bendecir Y vamos a lograr Hacer algo Hermoso Para Dios Ahora Le ruego algo Pero le ruego Toda su atención Le ruego a todos Ancianos Suegra mía Que habéis venido A mi nueva tierra Les pido algo Cuando Desde hoy se los pido Se los voy a recordar Cuando estemos En el otro templo Seamos los mismos Hermanos No vaya Hermano Y usted no se congrega Me En Ebenezer Church No hermano Usted diga Allá en Ebenezer Pero no va a decir De donde viene De la iglesia No Le van a decir Porque se está cayendo Hermano Fidelidad Sabe que es Humildad Porque 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 Todo lo que tenemos No es nuestro Es de Dios Y es prestado Y dice Dios Te voy a dar más Si te capacitas Y eres fiel Te voy a dar más Y por eso Dios le va a dar Diga Dios me va a dar más Pero Sé Hermano Fiel Y humilde Hermano Y ese carro Dios me lo dio Hermano No será mucho Para usted Fíjese que Dios Me dio De acuerdo a mi capacidad Ahora Ay Dios mío 12 minutos Pero Déjeme que le diga esto Verso 24 Venga conmigo Mateo 25 Verso 24 No le peguen a la nena Hombre Mateo capítulo 25 Verso 24 Hermano Yo Así entiendo Que es Dios Fíjese Dios va a estar Allá arriba Platicando Que sus querubines Y de repente Usted clamando Señor va a temblar Por favor Tierra no tiembles Mi hijo se pone nervioso ¿Verdad que un niño Le llama la atención a uno? Así es en el cielo El Señor está con sus querubines Sus Benejá Elohim Y de repente Usted empieza a clamar Dice el Señor Espérense Mis hijos Ustedes aquí solo son ángeles Ellos son hijos Así que hijos ¿Qué pasa? Ah entendieron que los puedo bendecir Señor y nosotros Espérense hombre Voy a atender a mis hijos Ellos claman El que clama a mí Yo le respondo Le doy Lo bendigo Bueno Dios es Dios es bueno Diga conmigo Dios es bueno Ahora Mire el verso 24 Porque este es el último siervo Pero llegando también El que había recibido Un talento ¿Por qué Dios le dio un talento? Porque esa era su capacidad ¿Qué tenía que haber hecho Por lo menos? Imagínense Vos tenías 5 100% Hiciste 5 más le diste ¿Y vos cuántos tenías? Dos Perfecto Hermano ¿Con qué hubiera estado contento El Señor De ese mayordomo De ese siervo? Señor Me diste uno ¿Con qué hubiera estado contento El Señor? Aquí te di uno más Aunque le hubiera dicho Aquí te doy medio más Pero algo hermano Pero mire Ya vi por qué Mire Este tenía un falso Concepto de Dios Hermano Cuidado con las ideas Negativas Que de pronto Vienen hermano Para creer que Dios Es malo Dice Señor Yo sabía que eras Un hombre duro Oiga eso hermano Mire como lo Conceptualizaba Este siervo a Dios Mire lo que Él piensa Que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no esparciste Hermano ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que Dios Es un hombre duro? ¿Será cierto que Dios Ciega donde no siembre? Que hermano Recoge donde no esparce Entonces dice Tuve miedo Y fui y escondí Tu talento en la tierra Mira Aquí tiene lo que es tuyo Pero el Señor Respondió y le dijo Siervo Pero mire Que tipo de siervo Malo Y perezoso Así que tú sabías Que yo ciego Donde no siembro Y que recojo Donde no esparcí Si tú crees Que yo era Deberías haber Puesto Hermano Verso 27 ¿Lo lee conmigo? Oiga bien ¿Cómo dice la escritura? Debías haber puesto Tu dinero en el banco Y al llegar Yo hubiera recibido Tu dinero con intereses ¿Cuántos dicen amén? No dice así No dice así Se lo vuelvo a leer Cuidado Que el pastor es tramposo Cuidado Debías Entonces Haber puesto Tu dinero en el banco Y al llegar Yo hubiera recibido Tu dinero con intereses ¿Dios le va a ir a pedir A usted Que le dé algo suyo? ¿Qué le podemos dar a Dios? Problemas Envidias Celos Fornicaciones Adulterios Malos pensamientos Si eso es lo que sale Del corazón Pero mire Como Este si sabía Pero no tenía Tenía un mal concepto De Dios Ya vio donde le puse La trampa Esta noche Donde le puse la trampa Oiga Debías entonces Haber puesto ¿Qué dice? Ah Dice el dueño Tú lo tenías Pero era mío ¿Cuántos tenemos hijos aquí? No son suyos Son de Dios Solo nos los prestaron ¿Qué le parece? Por eso Cuando uno ya no aguanta Hermano Dice Señor Tú me lo diste Pero es tuyo Ayúdame Porque Se me está Poniendo la cosa fuerte Debías haber puesto Mi dinero El que yo te di En el banco Y al llegar A ajustar cuentas Yo hubiera recibido Mi dinero Con intereses Esto me hace Sentirme mal Por tanto Mire lo que dice El Señor Quitarle el talento El único que tenía Y dárselo Y dárselo Al que tiene Los dos talentos Ah Sabe como es Dios Al que tiene más Y es fiel Y se capacita Le dan más Y el que tiene poco Y no hace nada Con lo poco que tiene Se queda en cero Ahora Ya se dio cuenta Porque hay diferencias Porque unos tienen Y otros no tienen Mire la mentalidad Sé que eres hombre duro Fíjese que cosa Hermano Que concepto Usted tiene de Dios Hay que leer la escritura Dice que mi Dios Es rico en misericordia Sabe Este sintió miedo Y le voy a decir algo Se sintió incapaz Si algo Yo quiero meter Mi mano En su corazón Y arrancárselo Hermano Son dos malos Conceptos Que el siervo De Dios Puede tener Primero Un mal concepto De sí mismo Hermano Eso no es ser humilde Eso será complejado Imagínese Que usted mira Una persona Que hermano Sucia No se baña Pastor Lo busca Alguien ahí Sí Uno que viene Vestido bien humilde Y cuando yo lo veo No ese no es humilde Ese es chuco No se baña A veces confundimos Lo que es humildad Hermano Él Sabe que Cuidado Señor Yo soy tu siervo Humilde Yo no sirvo Para nada Yo no nací Para amar Nadie nació Para mí Te canto el corito Señor Señor Yo no soy capaz El pastor Me llamó Para servidor Pero yo no puedo Señor El pastor Dice que soy Sería bueno Para predicar Pero yo sé Que no puedo Dios mío Señor Alguien me oyó Cantar Y me dijo Que estuviera En el coro Yo no puedo Estar delante De esos ángeles Que cantan ahí Pues aunque sea Su pilote Súbete Si Dios Dice Tienes vos Súbete Si Dios Te da algo Él dice Eres capaz Por eso Te lo di Si te manda hijos Agarra los que Esos son Los que Dios Te ha dado Se da cuenta Que dos malos Conceptos Hermano Que concepto Tienes de ti Yo no merezco Nada pastor Porque no Es que viera Todo lo que he hecho Y ok Hiciste malas cosas Si pastor Y ya te diste cuenta Que hizo Jesús Si que Jesús Santo Crees en el Si El es la cabeza Y que mal pastor Y tu eres el cuerpo Nos ha unido Nos El dijo No hay otra manera De redimirlos Que hacerlos Parte mía Por eso Yo dije hermano Este hombre Dije Es duro Sabes que señor Es imposible Servirte y agradar Y mire como pensaba Él Exige lo que Yo no puedo Practicar Por eso Yo no voy Al evangelio Señor Yo sé que Si hago algo No te voy A quedar bien Así consideran Unos a Dios Y señalan a Dios Como que Dios Es la fuente De su fracaso Dios reparte De acuerdo hermano A sus capacitaciones A sus capacidades Y da más De acuerdo A su fidelidad Quiero cerrar Mateo 25 29 Esta es la ley Del reino Grábese Como son las leyes En el mundo Espiritual Jesús les cuenta Esto A ellos Son cosas que pasan En la tierra Pero le dice Al final Aprendan Como se piensa Allá arriba Oiga esto Porque a todo El que tiene Más se le dará Y tendrá En que Ah no Usted no está leyendo Conmigo Mateo 25 29 Tal vez la Biblia Es diferente Verdad Tengo aquí La Biblia es Américas Creo que tengo Porque todo El que tiene Se le dará Más o más Se le dará Hermano Si usted tiene Prepárese Que Dios Tiene más cosas Para usted Dígale que está La par suya Yo sé que estás Bendecido Pero hay más Cosas todavía Para ti Nuestro Dios Es un Dios Hermano Que tiene Riquezas Y tiene más Para nosotros Tiene bendiciones Materiales Empresariales Y espirituales Para nosotros Pero oiga Dice Se le dará Más Y mi Biblia Dice Y tendrá En abundancia En abundancia Dios Lo conoce A usted Y sabe Que usted Es capaz De empezar A desarrollar Y seguir Teniendo abundancia Hermano Hasta donde Vamos a ser Bendecidos Hasta donde Usted aguante Se imagina Que Dios Lo bendiga A usted Y que le den Un trabajo Donde gane Cien mil Empidas Mensuales Si Un ratito Y cuando le toque Dar su diezmo Ay no 10 mil Ay no Usted Entonces dice Dios Bájenselo Porque no puede Todavía Tú vas A llegar Hasta donde Aguantes Hermano Dios Dice Te voy A dar Y te voy A dar Más Él es fiel En lo poco Te voy A dar De lo mucho Hasta que Estés Totalmente Abundado Y si usted Soporta Estar Abundado No se pone Con caminadito De pavorreal No le salen Resortes En los zapatos No le cambia La forma De hablar Usted va A seguir Hasta donde Pueda Dice Pero El que No tiene Está leyendo Conmigo Y es un Siervo Aún Lo que Tiene Se le Quitará Y al Siervo Inútil Echarlo En las Tinieblas De afuera Ahí será El llanto Y el Crujir De dientes Hermano Lo que Los hermanos De la Avanza Suben Este fue Un siervo Incapaz No fue Osado Fue Miedoso Fue Infiel Desconoció Hermano A Dios Su propio Concepto De sí Mismo Le ruego Que se sacuda Toda esa Esa madera Polillada Hermano De pensamientos De allá afuera Dios Recuerda Lo primero Que aprendimos Tiene Confianza En usted Y sabe Que usted Es capaz Que lo que Él le dé Usted Lo pueda Manejar Cierre Sus ojitos Por favor Cierre Sus ojitos Ahí donde Usted Está Sabe Sabe Cómo Siento Yo Esta noche Es tan Especial Que Dios Trae Una unción De Bendición De Prosperidad Que la Gente Te va A preguntar Pero Cómo En este Tiempo Ustedes Tienen Y ahí Es donde Usted Le tiene Que dar La Gloria A Dios Ahí es Donde Lo van A probar Oiganlo Porque Usted Se lo Van A decir Hasta La Gente Le dirá No Sea Humilde Usted Es Una Gran Persona Y usted Tiene Que Guardarse Ahí Decirle Si Dios Ha Sido Bueno Conmigo Con Sus Ojitos Cerrados Sabe Cómo Siento Esta Tarde Como Una Tarde Para Darle Gracias Y decirle Señor Voy a Sacudirme De Esta Polilla De En Mi Mente Que Me Hizo Tener Un Concepto Equivocado De Quién Soy Yo Hoy Sé Que Aunque Ni Los Hermanos Ni El Pastor Tengan Confianza En Mí Totalmente Tú Si Tienes Confianza En Mí A Pesar De Sus De Sus Carnalidades Dios Lo Llamó Y Te Tiene Confianza Dios Hermano Y Sabe Que Tú Eres Capaz Eres Capaz Para Crecer Y Desarrollar La Riqueza De Dios Te La Va Empezar A Dar Paulatinamente Te Va Empezar A Dar Y A Dar Con Sus Ojitos Cerrados La Primera Invitación Para Recibir A Cristo Habrá Alguien En Medio De Nosotros Que Tenía Un Concepto De Dios Que Él Es Un Dios Duro In Misericorde Que No Te Conviertes Al Evangelio Porque Te Va Exigir Demasiado Porque Es Un Dios Que Solo Piensa En Ponerte Juicios Que Es Un Dios Hermano Que Cosecha Donde No Siembra Si Tú Has Pensado Así Ese No Es El Concepto De Dios Él Te Amó Tanto A Ti Que Te Ha Escogido Y Te Ha Traído Esta Tarde Para Decirte Confío En Ti Tengo Abundancia Para Ti Pero Hijo Mío Dame Primero Tu Corazón Habrá Alguien Que Va A Recibir A Cristo Esta Tarde Habrá Alguien Más Que Lo Va Recibir Toda La Iglesia Orando Dios A Usted Lo Oye Si Te Dio Labios Para Interceder Te Dio Capacidad Habrá Alguien Que Va A Recibir A Cristo Ahí Donde Está Nadie Confía En Ti Ni Tus Padres Ni Tus Jefes Ni En Las Iglesias Pero Hoy Dios Levantó Su Mano Levantó Su Voz Y Te Dice Yo Confío En Ti Ven Atrévete Señor No Voy A Ser Capaz Si Él Te Llama Es Porque Ha Visto Capacidad Y Él Te La Va dar Hubiera En Medio De Nosotros Habrá Alguien Más Que Va Recibir A Cristo No Te Invitamos A Que Te Cambie De Religión Yo No Quiero Religión Quiero Realidades De Este Dios Que Tiene Abundancia Para Ti Habrá Alguna Persona Más Allá Atrás Habrá Alguien No Te Vaya Sin Cristo La Biblia Dice Que El Que Tiene A Cristo Tiene Vida Eterna Pero El Que No Ya Está Condenado Esta Es Una Tarde Especial Para Te Ni Tú Mismo Confiabas En Ti Dios Confía En Ti Te Dice Ven Yo Te Voy A Cambiar Lo Que Tú No Puedas Hacer Dice Dios Yo Lo Voy A Cambiar Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga Habrá Alguien Más Él Te Trajo A la Iglesia Porque Vio En Capacidad Y Hoy Te Va A Dar La Riqueza Más Grande Para Que Mires Que Él No Tiene Límite Te Dará A Su propio Hijo Para Que Creas En Él Para Que Te Redima Para Que Te Compre Con Su Sangre Y Haga Un Cambio Adentro De Ti El Evangelio No Es Aprender Versos Bíblicos El Evangelio Es Más Que Eso Es Un Estilo De Vida Dios Le Bendiga Que Dios Pone Adentro De Ti El Espíritu Santo Llega Lo Que No Puede Hacer El Amor A Una Madre El Amor A Una Esposa El Amor A Unos Hijos Lo Que No Puede Hacer El Psicólogo Dios Lo Hace Mete Su Mano Y Te Cambia De Naturaleza Habrá Alguien Más Que Quiera Recibir A Cristo Toda La Iglesia Orando Usted Es Capaz De Poder Hacer Que Las Cosas Cambien Usted Es Capaz De Que Dios Lo Oiga Usted Es Capaz De Que Oremos Juntos Y Le Diga Señor Espíritu Santo Aquellos Que Están Peleando En Su Lugar Para Poder Recibir Señor Levántalos Donde Están Habrá Alguien Más Que Va Recibir A Jesús Has Vivido Una Vida De Desconfianza Tiene El Mal Concepto De Ti Tiene El Mal Concepto De Dios Tú Te Habías Preguntado Por Qué Diferencia Porque Ellos Tienen Y Yo No Tengo Hoy Dios Te Trajo Para Este Mensaje Capacítate En Dios Él Dice Yo Te Veo Que Tú Eres Capaz Sé Que Hay Alguien Todavía Dios Le Bendiga Iglesia Oremos Oremos Todos Dios Te No Te Vayas Sin Cristo Todavía Hay Lugar Para Ti Todavía El Número De Los Salvos No Se Ha Completado Todavía Te Están Esperando Sabes Tu Nombre Ya Está Inscrito En El Libro De La Vida Desde Antes De La Fundación Del Mundo Dios Sabía Que Ibas A Venir Habrá Alguien Más Dios Le Bendiga Toda La Iglesia Orando Si Vas A Recibir A Cristo Acércate La Biblia Dice Que El Que Me Confiesa Delante De Los Hombres Yo Le Confesaré Delante De Mi Padre Ven A Cristo Ven A Cristo Ven A Cristo No Te Vaya Sin Él Él Es El Dios De La Abundancia Él Es El Dios Bueno Mi Dios Es Misericordioso Él Se Deleita En Hacer Misericordia Es Aquel Dios Que Agarra Tus Pecados Y Los Tira Al Fondo De La Mar Dios Te Bendiga Yo Voy A Hacer Una Invitación Más La Bendición Del Día Domingo Es Que No Hay Un Reloj Que Nos Marque Como El Martes Y Viernes Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Sabe Que Veo Hoy Veo Que Hay Necesidad De Que Algunos Cambien Su Mentalidad Su Concepto De Si Mismos Porque Hoy Dios Te Ha Traído Para Decirte Veo En Ti Capacidad Y Te Escogido Para Darte De Lo Mío Si Alguien Había Pensado Que Era Incapaz Si Alguien Hermano Estaba Oyó La Profecía Amarrado Por La Incapacidad Hoy Dios Vino A Quitarte Ese Yugo A Quitarte Esas Amarras Sabes Que Dios Te Tiene Confianza Por Eso Nos Reúne Aquí A Todos En Los Que Dios Ha Confiado En Medio De Otras Debilidades Dios Ha Confiado En Nosotros Aquellos Que Dicen No Yo Soy Incapaz No Seguro Que Yo No Merezco Esto Seguro Que A No Me Van A Dar Lo Otro Dice El Que Entiende Que Dios Te Tiene Confianza Hoy Hermano Vas A Quitar Porque Lo Que Tenía No Era Humildad Era Un Complejo De Inferioridad Pero Dios Te ha Llamado Y Te Dice Sé Que Tú Puedes Y Te Dice Sé Que Tú Pensabas Que No Eras Capaz Yo Te Traído Esta Tarde Para Decirte Eres Capaz Tu Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Sé Que Has Nacido Para Que Yo Te Abunde Para Que De Alguna Forma Te Capacites Y Seas Fiel Te Daré Hasta Donde Llegue Tu Visión Iglesia No Vamos A Poner Todos De Pie Si Alguien Necesita Oración Si Alguien Se Ha Dado Cuenta Que Que En Lo Secular Que Lo Empresarial Siempre Tus Amarras Hoy Quiero Que Sepas Quien Eres Y Quien Es Dios No Es El Hombre Duro Hermano Que Que Siembra En Un Terreno Que No Es De Él Tú Eres Terreno De Dios Dile Señor Yo Soy Terreno Tuyo Gracias Por Tenerme Confianza Señor Seré Fiel Seré Humilde Iglesia Extienda Su Mano Aquí Al Frente Padre En El Nombre De Cristo Esta Tarde Ha sido Una Tarde Señor De Entender Profundamente Tu Buena Palabra Gracias Porque No Tienes Confianza Gracias Porque Tú Me Has Dicho Que Soy Capaz Todos Aquellos Que Están Recibiendo A Cristo Jesús Abran Sus Labios Y Dígale Cristo Jesús Yo Te Recibo En Mi Corazón Yo Te Pido Dios Millo Que Hagas Un Cambio El Milagro Del Nuevo Nacimiento No Tantas Cosas Malas Pero Yo Te Doy Mi Corazón Señor Que Mi Corazón Sea Tu Terreno Tú Tienes Confianza Me Dijo El Predicador Pon Tu Semilla En Mi Pon Tu Semilla En Mi Pon Tu Palabra En Mi Que Tu Espíritu Santo Puede Entrar A Mi Corazón Cámbiame Dios Mío Hazme De Nuevo Aquellos Que Han Venido Al Frente Dígale Señor Hoy sé Que Soy Capaz Gracias Mi Dios Porque Me Tienes Confianza Sé Mi Señor Que Para Ti No Hay Nada Imposible Sé Mi Dios Que Te Voy A Ser Fiel Y Que Me Vas A Dar Abundancia Tú Eres El Buen Amo De La Parábola Perdóname Señor Porque En Medio De Mis Debilidades He Fallado Muchas Veces Y No He Fido Fiel Pero Hoy Prometo Serte Fiel Hoy Prometo Dios Mío Delante De Ti Que Entendido Que Tú Eres Bueno Que Todo Lo Que Tú Quieres Es Que Yo Administre Lo Que Es Tuyo Me Voy A Capacitar Señor Voy A Serte Fiel Gracias Porque Tienes Confianza En Mí En El Nombre De Cristo Démosle Gracias A Nuestro Señor Toma Mi Corazón Es Tuyo Levanta Sus Manos Al Cielo Toma Mi Corazón Es Tuyo Co nigga Gracias por ver el video.